Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy María Ángeles y hoy como veis en el título del vídeo os traigo el rapa del mes de junio. Ahora que es lo mismo las lecturas que he hecho a lo largo de este mes que he estado participando en el rescate de Marvel, que yo mismo organicé. Voy a bajar esto porque me veo muy alta, pero os voy a contar cada una de las categorías del rescate de Marvel para qué libro he metido en cada una de ellas. Y luego os hablaré más en detenimiento de ellos, ¿vale? Pero vamos a... A ver, para Nick Furia leí Dumpling, Iron Man y Capitán América al final leí Thunderhead. Bueno, leí más. Tenéis el 24 de la leyenda por uno de estos dos lados. Para Agents of Seale leí The Gilded Worms, para los inhumanos leí Akomath, para The Defenders leí Shattermoon, para Runaways leí Tormento de Espadas, para Agente Carter leí la metamorfosis, para Clock and Dagger leí Ciega y para X-Men al final leí de Tormento de Espada 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 de Espada. Que a veces son un poco de la pinza y eso de las manos. 3 de junio he hecho un monthly en el que más o menos os voy contando pues cómo voy con mis lecturas y todo eso, pero aquí es cuando nos vamos a sentar a hablar en condiciones de ellas, que también os lo dejaré todo por aquí arriba. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con Dumpling, de Julie Murphy. Este libro tiene segunda parte que es padding y bueno, pero que son historias autoconclusivas cada una de ellas. Yo empecé a leer este libro porque en siquiera la primera parte me salieron las dos al final en el parchis y bueno, pues he leído la primera. Y tiene adaptación en Netflix, lo que pasa es que en Netflix España no está. Y bueno, ¿de qué va esta historia? Es una historia más juvenil en el que nos cuenta la historia de Willow Dean, que es una chica que tiene sobrepeso. Su madre además es muy, muy tocapelotas porque es una persona de estar súper obsesionada con que tienes que tener el cuerpo perfecto, el cuerpo de modelo, porque aparte ella había sido mis no sé qué de estos de Estados Unidos. No trata muy bien a su hija precisamente porque tiene sobrepeso y a su hija pues le da un poco igual lo que piense la madre, también tengo que decirlo. Vamos viendo cómo Willow va pues creciendo durante su adolescencia y tal. Y un día en su pueblo pues hace un festival de verano para ver quién es como que la ganadora. En plan un rollo, un miss, un peyant de estos, que es como un certamen de miss adolescente. Pues se organiza en el pueblo donde ella vive y ella junto con otras personas deciden presentarse para demostrar que como que la normatividad, lo que tenemos nosotros normativizado como cuerpo perfecto, pues se puede romper y que puede entrar en esos concursos gente con curvas, gente más fea por así decirlo y tal. A ver, yo sinceramente vi la peli mucho antes que el libro. A mí la peli me gustó muchísimo más porque creo que el mensaje que quiere dar está muchísimo mejor explicado en la peli. ¿Qué pasa? Que en el libro yo le he dado tres estrellas porque a mí sinceramente todo lo que no tuviera que ver con lo que os he contado me interesaba entre poco y nada porque Willow tiene un interés amoroso que creo que se llamaba Ben que sus escenas no me gustaban nada y en la peli eso sí que está pero en un segundo plano. Pero es que aquí es un poco al revés. El personaje de Willow no ha sido un personaje tampoco que diga buah icónico, pero tampoco ha sido un personaje que he odiado. Es un personaje que... ¿Cómo escribe Julie Murphy? Pues escribe muy normalito, tampoco es un libro que está lleno como de metáforas y tal. Es un libro bastante rápido de leer, muy peraniego porque muchas de las partes transcurren en verano. Es divertido de leer, es graciosete. En algunas partes, las partes que no me interesaban se me habían hecho muy pesado. Por lo demás, bien. Es un poco la sensación, quedaros con esto, de lo que me pasó con salvar la boda allá por enero. Y bueno, vamos a la metamorfosis de Kafka. Yo este libro, yo no sé por qué no lo he leído antes. La verdad es que tampoco me arrepiento de haberlo leído ahora después de tropecientos años. Le he puesto cuatro estrellas. Tampoco me parece como que el libro, el mind blowing que te dice la gente que es, tampoco me ha parecido y que te revienta la cabeza cuando la ves. Es la historia sencilla, directa y corta. Y eso juega mucho a su favor. Es como en sí todo, es una gran metáfora. Y nos cuenta, pues en sí, la historia de un chaval de unos veintitantos años, que es básicamente el sustento de su familia. Y que un día, de repente, se levanta convertido en cucaracha. Y la gente es como en plan, oh Dios mío, ¿qué ha pasado? Es que como os cuente más, os cuento de qué va todo el libro. Y eso es básicamente las primeras tres páginas. Se convierte en eso en un espectáculo. Porque ahí empieza a ir la gente a ver una búzgara gigante. Que digo yo, qué asco también. La gente es un poco... Lo interesante de este libro es que después vosotros llegáis a vuestra propia conclusión de que nos ha contado Kafka. Y luego vais a internet y os encontráis todas las diferentes interpretaciones que le ha ido dando a la gente. ¿Me ha gustado? Sí. ¿Me ha entretenido? Sí. Me lo he leído en un momento, en un pispas, yo creo que en una tarde. Porque tiene 120 páginas, te lo lees de una sentada, te sientas en un par de horas. Lo tienen leído seguro. La verdad sirve bastante para reflexionar sobre ciertas cosas. Valor en sí que le damos a las cosas. Y yo la verdad que os lo recomiendo. Un libro para reflexionar también. Os digo, no es para todo el mundo. Si tenéis asco a los bichos, alejaos. Luego vamos a La misericordia del cuervo de Margaret Owen. Que esta es la primera parte de momento de una biología. Biología es seguro. Pues, ¿qué nos cuenta esta historia? No os voy a dar nombres porque se me han olvidado todo si no los he apuntado. O sea, se me ha olvidado porque yo este libro lo leí en digital y lo voy a volver a leer. Pero cuando me lo compré, en físico. Porque me ha gustado bastante, le he dado cuatro estrellas. Recuerdo los nombres porque entre que son complicados y que yo necesitaba la chuleta del principio del libro, me volví un poco loca. Y bueno, pues resulta que esta sociedad que ha creado Margaret Owen está dividida como en una pirámide, ¿vale? En una pirámide en la que cada paso de la pirámide... A mí me recordaba un poco la división, la pirámide de Marlow. Esta división tiene el nombre de un pájaro y, obviamente, cada pájaro va de más espectacular a menos espectacular. Están los Fénix, que son los señores de dinero, la aristocracia y además son los reyes. Y luego están así, pues vas dejando, están los águilas, los halcones... Ahí creo que también gorriones en algún momento se menciona. Y los últimos, los de abajo, son los cuervos. ¿Qué se dedican a los cuervos? Pues los cuervos son aquí los que recogen la mierda. La clase social más baja, por así decirlo, y entre todo este universo, pues hay una enfermedad. Que lo que se encargan los cuervos es recoger a la gente que se ha muerto para evitar que esa enfermedad se expanda. Entonces ellos lo recogen y se deshacen de ellos. ¿Por qué? Porque supuestamente esta enfermedad no afecta ni a los cuervos ni a los fénix, que son los reyes. O sea, son la crema de la crema. O sea, los muy pobres y los muy ricos no les afecta. Y el príncipe, pues resulta que de repente se ha muerto de esta enfermedad con su señor guardaespaldas, que es un halcón. Entonces los cuervos se lo tienen que llevar. Pero ¿qué pasa? Nuestra protagonista y el jefe de la protagonista, que no me acuerdo los nombres eran alfa y pa, descubren que en realidad el príncipe no está muerto. Se quiere pirar porque la reina, que no es su madre, es su madrastra, pues quiere cargárselo. Entonces se está huyendo para él coger a su ejército de resistencia y derrocar a la señora esta. Y ahí es donde empieza el drama. En plan, a ver, todo esto es súper idioso. Porque tú empiezas y dices, a ver, ¿dónde me he metido? Porque yo no entiendo aquí que si halcones, que si no sé qué, que si huesos, que si tal. Y dices tú, a ver, yo me he metido aquí en un mundo muy extraño. Pero es que el príncipe es imbécil. ¿Hay salseo para ciego? Sí, pero no se ve muy en profundidad, que creo yo que es algo que se están reservando para el segundo libro. Hay gente que le ha costado la primera parte del libro porque es mucho de descripciones. Te describe mucho lo que es en sí el mundo, las divisiones. Además, como que durante esa primera mitad te lo tiene que explicar todo como muy masticado porque de repente te encuentras muchas cosas que dices, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? No me estoy enterando de nada. En el momento en el que le cojas el tranquillo, yo tuve la suerte de cogérselo muy rápido porque estoy acostumbrada a este tipo de fantasía. Si hay gente que no está muy acostumbrada a este tipo de fantasía, una fantasía que es súper inventada con muchos términos, que se asemejan mucho a las tribus africanas, entonces si no está muy familiarizado con esas cosas, con lo que es en sí los rituales. Creo que si habéis leído Hijos de sangre y hueso de Tomía de Jimmy, este libro, un poco por ambientación así, te recuerda mucho. Los personajes, a ver, salvando al principio que no tiene solución. Pae y el guardaespaldas, o sea, yo, living. Yo sí he, a ver, en la lectura conjunta, la gente no veía triángulo amoroso, pero yo sí veía aquí un triángulo amoroso entre el príncipe, el guardaespaldas y la prota. Yo sinceramente sí os lo recomiendo que le deis una oportunidad. Y ahora vamos, que voy a quitarme una trilogía entera, así, en plan. Y es que he leído Siega, Thunderhead y The Thor. Es decir, he leído Siega, Nismo y Trueno, que se va a publicar dentro de poco por Nocturna Gracia. Pues os lo adjunto todo porque al principio de mes leí Siega y durante el 24 horas leyendo leí Thunderhead y The Thor, que os lo he dejado por ahí, en algún lado el 24 horas leyendo. Me ha gustado bastante porque al final, esta experiencia que he tenido al final al leer así la trilogía, trilogía, me ha hecho darme cuenta de que es una trilogía muy buena, de principio a fin. Los tres libros, cada uno de ellos tiene cuatro estrellas. Obviamente hay algunos que me han gustado más que otros. Vamos a empezar por Siega, que es el primero, y ya pues os voy evolucionando para hablar en sí de todo. Siega nos cuenta, es una distopía que nos cuenta que dentro de unos años la humanidad ya no puede morir. Ya no podemos morir a causas naturales porque hemos vencido a la muerte. ¿Qué pasa? Que para controlar la sobrepoblación del mundo, hay un ente que se llama Nimbus, que ha decidido crear la imagen y figura de los segadores. Unos señores que en base a unos parámetros cogen y te dicen oye, pues ya tienes que dejar este mundo, te voy a matar. Y pues así los diferentes segadores van matando a gente de una forma determinada cuando supuestamente les toca. ¿Qué pasa? Que obviamente la familia de los segadores se tiene que ampliar, porque como no, los segadores también se tienen que morir a veces, necesitan nuevos segadores. El segador Faraday decide tener a dos novicios en lugar de uno para enseñarle el oficio, que son Cidra y Rowan, que son dos personas que desde el primer momento le dicen al señor Faraday que les importa una mierda ser segadores, así directamente. Es uno de los requisitos que tienen que tener las personas para ser segadores porque no es plato de buen gusto ir a la casa de un señor que está tan feliz en su casa y decirle oye señor, usted mediante sorteo le ha tocado morirse. Pues vamos viendo en ciega cómo es el entrenamiento de ellos dos. Vamos conociendo también a través de diarios cómo se forman los segadores, qué piensan los segadores. Empezamos a ver la corrupción que hay en ciertos sectores de segadores y el final es muy bestia y nos traslada a Nismo, que transcurre enseguida de siega y vamos viendo ahí más la evolución de Rowan y de Cidra y cómo son a raíz de las acciones que han tenido lugar a lo largo de la segunda mitad de siega, porque una de las características que yo creo que caracteriza mucho a siega es que hay una cosa que pasa como a la mitad del libro aproximadamente mitad, tres cuartos. Cambia absolutamente todo el libro y que te lo hace muchísimo más interesante. En base a lo que pasa a partir de ahí, pues ya vemos en Nimbo cómo los personajes principales han cambiado en base a eso. Nos adentramos muchísimo más en Nimbo y conocemos una nueva figura de un señor que yo odio. Así, directamente, se descubren muchísimas cosas que yo me he quedado en plan... Y luego ya, de Tol, Trueno, o sea, el final de Nimbo es cardíaco. ¿Qué dices tú? Mira, si es que yo necesito ya el tercero y me leí de Tol, Trueno, que se publicará. O sea, os tengo que avisar. De Tol empieza tres años después del final de Nimbo. Ahí... O sea, os va a costar un poco meteros. Os tienen que situar. Es un libro que, sobre todo en las primeras cien páginas, es muy largo. Yo he leído muchas opiniones impopulares diciendo que la mitad del libro es una mierda. Y no es una mierda. Es que te tiene que asentar para las bases. Han pasado muchas cosas. El final, y que empiece luego el siguiente libro, tres años después, te tiene que asentar muchísimo qué ha pasado en esos tres años. Y entonces te tienen que explicar muchas cosas. Vemos en la figura del Trueno, o sea, de Tol en sí, qué es. Qué cojones pasa ahora. Este libro en sí me ha decepcionado un poquito porque creo que al final ha sido un poco agridulce. Porque yo me esperaba otro final. Yo estaba viendo, estaba leyendo, y mi cabeza decía, va a acabar así. Ha acabado más o menos como yo creía, pero no. Ha sido un tanto decepcionante porque me esperaba como un final... O sea, es que ha habido epicidad, sí, que yo me la esperaba, pero luego es como que al final te queda un pequeño regusto agridulce que lo mismo se podría solucionar con una historia corta detrás. No sé, yo lo dejo caer. En sí, es una trilogía que os recomiendo muchísimo. Os gusta la fantasía, las distopías, sangre, sudor, lágrimas, drama, salseo, movidas varias. Y si sobre todo os gustan los libros, esto que te hacen muchísimo cuestionarte como persona, yo creo que estos libros son para ti. Ahora vamos con Egen 2, Confiar, que es la segunda parte de la saga de Egen, que tiene cinco libros, y este también lo he leído en lectura conjunta, ahora mismo estamos leyendo el tercero. Y bueno, pues esta es la historia de Spencer y de Don, que son los mejores amigos de los respectivos del libro anterior. Ellos dos, en el momento en el que se conocen, en el primer libro, pues les falta poco para pegarse. Son los típicos amigos que, en plan, los que se pelean, se desean. Y bueno, pues Don, la verdad es que no quiere enamorarse porque lo ha pasado muy mal, muy mal, con su única y anterior relación, y ahora como que quiere un poco vivir la vida, no sé qué. Y Spencer, pues es un cacho de pan, también hay que decirlo. Es muy diferente a su mejor amigo, pero él también oculta muchas cosas, es una persona atormentada, aunque no lo parezca. Y bueno, pues vamos aquí conociendo, pues la historia de estos dos. Me ha gustado mucho, porque yo vi a Spencer y yo dije, en el libro anterior, en el 1, y yo dije, tú eres el que me gusta. A mí Keiren me importa una mierda. Y bueno, ver su historia, ver todo, cómo se va desarrollando su historia de amor y todo eso, me ha gustado mucho. Iba para las cinco estrellas. Os lo juro. Pero ¿por qué me cagáis el puto final siempre? Porque de repente, en plan, me metes el clímax, el drama, y dices tú, pero si me quedan dos capítulos, ¿cómo se va a solucionar esto? Pues poniendo la quinta y a fondo para adelante. Y es como, no, no me puedes hacer eso. No puedes. Porque yo no lo veo. Ha sido una historia muchísimo más bonita que la primera. Es que en este libro sí que me he dado cuenta de una cosa, y es que Ali va de predicadora de la amistad cuando en realidad es una amiga de mierda. Si queréis que os hable de esto, me lo dejáis en los comentarios, porque yo estoy muy cabreada con esta cosa. Porque bien que estaba ahí Don para Ali todo el rato, y Don aquí ha necesitado muchísimo a su mejor amiga, y su mejor amiga que es Ali, a pasar ella como de la mierda, y la única que ha estado ahí ha sido Sawyer, que es la reina y ama de este lugar. Yo soy uno de libros que los han venido muy rollo Kiss Me, y sí es un poco rollo Kiss Me, pero yo me sigo quedando con los de Kiss Me, los de Brian Yu, que es su spin-off, y ya ha salido el libro de Connor, y no me lo he leído. Vamos a hablar de Shatter Me. Estabéis todos esperando este momento, lo sé, porque todo el mundo cuando salió Shatter Me fue como, Shatter Me, ya ha salido aquí Shatter Me, y va a salir Shatter Me. Pues mira, no me ha parecido a la maravilla del mundo. Lo siento mucho. Le he puesto tres estrellas, y da gracias a que me han caído en los protagonistas, menos Warner. ¿Qué cojones tenéis por Warner en serie? Resulta que tenemos a nuestra protagonista Juliet, que tiene poderes, y es que la gente que la toca se muere, literalmente. Entonces, Juliet es una persona que vive atormentada en una cárcel, ella sola, pero de repente le meten a un señor que se llama Adam, ahí, a que la haga compañía, que digo, yo vosotros también sois un poco tontos, porque en el momento en el que se acerca a ella, se lo carga. O le tenéis mucho asco a Adam para darle ese castigo, castigo, o queréis matar mentalmente ya a Juliet. Pues eso, Juliet es una chica muy, muy atormentada mentalmente, pero obviamente es que tiene unos pensamientos de línea de su edad, porque vamos, había momentos en los que pensaba con otras partes del cuerpo, con él en la cabeza, también te digo. Y bueno, a ver, es un libro muy introductorio, que se lee rápido, y que yo, hay partes que no he terminado de entender. Yo entiendo que lo mismo en libros más adelante, se explique. ¿Cómo escribe Tajere Mafi? Es la primera vez que la leo, y ha sido como, ¿libros entretenidos? Está bien. ¿Los personajes, excepto Warner? Pues digo, pues mira, están de momento bien construidos, sobre todo los principales, menos Warner, porque en sí, pues son personajes, pues un poco típicos, así y tal, pero que, oye, no me molestan, excepto Warner. Y lo demás, pues está bien, es un libro introductorio interesante, que nos cuenta cositas, que obviamente te dejan mucho para seguir. Ahora, el problema, para seis libros, no sé yo hasta qué punto va a llegar esto a ser, bueno, los capítulos son cortos, concisos, que muchas veces eso ayuda mucho a que te metas rápido en la historia, que la lectura sea ágil y tal, y pues en sí, Shatter Me, pues tiene eso, porque creo que me lo he leído en un par de días, tres como mucho. Vamos a Hope ahora, de Wendy Davis. Es la primera vez que leo algo de las autoras, porque son dos autoras, y la verdad es que ha sido interesante leerlas. Cuatro estrellas, y gracias a que luego de repente hubo gente que me bajó los humos, porque yo estaba diciendo que este libro era drama, drama, drama y que había gente que había llorado. Pues luego hubo gente que me dijo, tranquila, que tampoco es pa' tanto. Entonces, claro, yo, mi hype bajó un poquito, y gracias, porque lo mismo me hubiera llevado el chasco de mi vida. Y bueno, pues nos cuenta la historia en sí de Hope, de una niña, bueno, a lo largo de un montón de años, una niña que tiene una peculiaridad, y es que no escucha a la gente, o a ciertas personas, pero hay a otras personas que sí las oye, como a un señor de un circo, de un teatro, que, bueno, pues entana una amistad, y le regala una muñeca, que es Wave, Wave, o Wave era, creo que Wave. Y bueno, pues en sí la historia de Hope está contada a través de los ojos de esta muñeca. No os voy a contar nada más, porque creo que deberíais saberlo vosotros, y descubrirlo vosotros. Es sumamente interesante, está muy bien, porque al verlo a través de los ojos de la muñeca, es como si tú en sí estuvieras viéndolo. Y está eso muy, muy guay. Escriben súper bien, tienen muchas reflexiones a lo largo del libro, hay muchísimos momentos muy bonitos, vamos viendo a las diferentes personas que van influyendo en la vida de Hope, a través de los ojos de esa marioneta, vamos viendo cómo Hope va creciendo, todas las penurias que pasan en la vida, todo, y es muy bonito. A mí el primer acto me destrozó, y dije yo, madre mía, como vayamos así todo el rato. En sí no ha sido así, porque sí que es verdad que ha habido cosas que... Dice la gente que es el mejor libro de las autoras, yo no sé si leer Instant Karma, que también es de ellas, y creo que tienen otro libro más, pero la verdad es que ha sido un descubrimiento bastante positivo, no ha sido tan top como yo no pensaba que iba a ser, pero ha estado muy guay, así que he dado una oportunidad, si queréis, a mí me ha gustado mucho, me ha mantenido muy enganchada, muy intrigada, también me lo leí muy rápido. Y ahora empezamos a... a la parte de agarrados que vienen curvas. Y la gente que en el monthly me ponía, parece que has tenido un muy buen mes de lecturas, digo yo, pero tú que te has visto la primera parte del mes, o sea, los diez primeros minutos que son buenas lecturas, tú no has venido al meollo del asunto, que es cuando yo tuve una semana y media en el que todo le daba dos puñeteras estrellas. Para el guardián entre el centeno de J.D. Schrodinger, yo os juro que yo pensaba que este libro iba a tener cinco estrellas, ¿por qué? Por... No sé. Llamarme loca. Pero yo pensaba que este libro, cinco estrellas seguro. Ha sido una total decepción. Pero total, no he visto el libro más sos en mi vida. O sea, a ver si, ha habido libros más sos, pero esta ha sido como en plan, me estabas vendiendo aquí la moto, y me has dado, no sé, pero no llega ni a bicicleta, un terriciclo, un monociclo. Nos cuentan si la historia del holding este, que es un chico de unos 16, 17 años, que lo echan del internado y vuelve a su casa. Y vamos viendo qué le pasa en ese camino. Son 200 páginas. Cuando terminas dices, ¿tú qué cojones he leído? Porque es que yo me he tirado. O sea, me he leído, me estás diciendo que me he leído El Nimbo y Thunderhead en 24 horas, que son más de mil páginas, y este libro, que es el guardián entre el centeno, que tiene, creo que, 230. Me he tirado tres días para verlo, porque es que estaba aburrida, que no me contabas nada, que Holden es imbécil. En algunos momentos sí que me mantenía un poco picada, porque había acción, y pasaban cosas, pero luego no pasaba nada. Había algunas introspecciones de Holden que eran curiosetas. De ahí a que me digas, que haya asesinos en serie, asesinos en serie potentes, que dicen que este libro es una maravilla, y que digan que se han basado en este libro para cometer sus crímenes, yo me he quedado en plan, o yo de verdad no tengo ningún problema, o es que no lo entiendo. ¿Cuántas veces en mentes criminales he visto que mencionan, pues un alito de tal llevó a cabo sus crímenes después de haber leído El guardián entre el centenero, digo yo. Si no lo he leído dos veces cada temporada y tiene 15 temporadas, no lo he escuchado ninguna. Y me he visto los capítulos, muchos capítulos, me lo he visto cuatro, cinco, seis, diez veces. No entiendo a qué coño viene esto. Yo es un libro que no recomiendo para nada. Yo sé que hay mucha gente en Booktube que le gusta este libro, pero me parece una sose y una pérdida de tiempo de narices. Hijo del hierro de J.P. Naranjo. Dos estrellas y este libro me ha parecido, no voy a decir horrible porque tiene muchas cosas buenas e interesantes, pero me ha parecido también una pérdida de tiempo. Sinceramente, yo he leído este libro porque me tocó en un sorteo en el ARC, lo tengo firmado por el autor y porque en un club de lectura en el que estoy salió como lectura para leer. O sea, creo que hasta lo propuse yo y salió. Es un mundo distópico fantástico en el que las mujeres llegaron al poder y están sometiendo a los hombres, pero de una forma muy heavy. Los hombres en sí no pueden tener contacto sexual entre ellos porque está penado y cuando quieren reproducirse, pues básicamente es como... Los tratan un poco como si fueran animales, un poco bastante. Entonces, cuando quieren reproducirse, pues lo que hacen es que... No lo voy a explicar porque es asqueroso también. Es un poco lo que pasa cuando tú cruzas una vaca y un toro. Pues llevan una lista de la gente y todo y bueno, pues nuestro protagonista después de que maten a... Pues básicamente a uno de sus mentores y todo eso decide empezar como una revolución y ahí es donde empieza la historia. Y yo lo digo aquí porque mi opinión ha sido bastante impopular porque allí ha habido gente en la lectura que le ha gustado. Todas lo van a probar menos yo, probablemente, pero es que yo tengo un problema con estos libros y ya lo voy a decir desde aquí. Yo he leído libros de fantasía lento, El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, incluso se puede decir que Trono de Cristal es un libro de fantasía lenta al principio, pero todos tienen en común algo. Si tú me empiezas lento, yo sé que vas a ser un libro lento, entonces yo me acoplo. The Poppy War al principio es un libro lento. Tú no me vendas que eres un libro rápido, que eres una fantasía rápida, llena de acción, porque me la vendes así. Luego, si eres una fantasía en la que estás desde el principio y me estás contando cosas y estás llena de acción, en el momento en el que tú decas el ritmo a mí me decepcionas un poco. Pero lo que ha pasado con este libro es que tiene un inicio muy bestia, yo creo que toda la primera y la segunda parte, como aproximadamente las primeras 50-70 páginas, es un libro muy bueno. O sea, te lo prometes muy bien porque empiezan, pasan muchas cosas y a partir de ahí de repente no pasa nada. O sea, básicamente es el chico lleno a los sitios. Si tú a mí me empiezas lento, yo sé que va a ser un libro lento y que va a tener partes pausadas, pero si tú me empiezas muy rápido, me empiezas con un ritmo muy vorágine, lleno de acción, lleno de escenas de acción, trepidantes, con mucho ritmo y de repente me haces tacata y me pones otro libro totalmente distinto, otro ritmo que no se asemeja nada a lo que veo antes, a mí personalmente me decepcionas y te llevas esta puntuación porque en sí esto era ritmo interesante. Todo esto ha sido un aburrimiento. No pasaba casi nada. Lo poco que pasaba era pues como que conatos de cosas. A mí sinceramente me ha decepcionado mucho. Yo me esperaba pues aquí en la última coca cola del desierto es original y todo. También el final a mí no me ha gustado me ha parecido sumamente soso precipitado y que le ha faltado construcción al final y también voy a decir una cosa que es que puede llevar a mala interpretación es decir que puede verse este libro como que en realidad nos pintan a las mujeres como lo peor del mundo. A mí me costó pillar que era un poco irónico porque sí es cierto que nos pintan como unas hijas de su madre al principio pero luego con la llegada de otros personajes femeninos así y tal pues sí pero bueno la verdad es que me ha decepcionado le he puesto dos estrellas por lo único bueno que os he dicho que sí me ha parecido una idea original en muchos puntos sí me ha interesado me ha gustado bueno en muchos puntos yo creo que en realidad tiene mucha paja la edición está bastante bien los capítulos algunos son excesivamente largos y llenos de descripciones repetitivas pero bueno yo sinceramente no lo recomiendo aunque sea una editorial que es pequeñita lo mismo tiene libros mejores y bueno siguiente de resto fast just live here de Patrick Ness yo es creo que lo segundo que he leído de Patrick Ness y oficialmente no lo voy a leer nunca más he leído el cuchillo en la mano y lo odié no me gustó nada y este pues tres cuartos de lo mismo y era uno de los libros que más me interesaba leer del autor nos cuenta qué es lo que pasa mientras los superhéroes están salvando al mundo quién es la gente que está todavía en el mundo entonces está muy guay la premisa en sí y luego también cuando tú empiezas a leer los capítulos te viene arribita por lo menos en mi edición en inglés puesto lo que está haciendo el superhéroe y luego te va contando la historia de los chicos que son adolescentes sus problemas pues que si es que quiero ir al baile con fulanita con venganita y tal mi problema han sido los personajes porque son unos osos es que era en plan es que ni siquiera para mí se me han hecho reales porque eran venga vámonos al parque estamos en el parque bueno pues podremos tomar un helado vamos a tomar un helado ¿de qué quieres el helado? pues que era el helado de vainilla ¿lo quieres de vainilla? sí de vainilla pero no lo quieres de chocolate no de vainilla ay pues mira me gusta fulanito pero es que era en plan por favor por favor tampoco os pido que hagáis algo extraordinario pero no que básicamente os tiréis todo el día diciendo que os gusta fulanita porque me ha quedado claro diez capítulos atrás se ha puesto la cosa un poco interesante cuando de repente pasa una cosa no lo suficiente como para que a mí me siga interesando leer a este señor no me produce o sea la gente dice que escribe el tío genial a mí me ha parecido muy soso muy plano todo poco es que me guste como escribe el señor y digo mira no le voy a dar más oportunidades si queréis leer a Patrick Ness pues leedlo Nosotros en la luna de Alice Kellen cinco estrellas pero sigue sin ser mi favorito de la autora si queréis os hago un vídeo clasificando los libros de Alice Kellen según mi puntuación y mi criterio como siempre su objetivo y el que a mí me da la gana cinco estrellas también lo leí en una lectura conjunta que me salté porque me dio la gana me quedaban dos tandas y dije mira ya lo termino y bueno pues es una historia que me ha gustado mucho es muy bonita lo único es que no entiendo porque le veis ese maravillosismo a Riz no lo entiendo porque tampoco me parece un personaje maravilloso creo que es más maravillosa Ginger y que se come a Riz en todo el libro la historia va de Ginger y Riz que son unos chicos que se conocen un día en París de casualidad y pasan ese día en París se dejan como los teléfonos los correos y a partir de ese momento pues empieza una relación a distancia porque Riz es DJ y obviamente va por muchísimos sitios trabajando para las fiestas y cosas de esas y Ginger pues está en esos momentos terminando la universidad y bueno vuelve a Londres y tal y bueno pues luego a lo largo de toda la historia hay muchísimos mensajes por correo y llamadas hay veces que los dos se encuentran que son capítulos muy bonitos y la relación pues va evolucionando vamos viendo cómo va transcurriendo el tiempo y cómo va evolucionando o involucionando yendo para atrás su relación y tal y la verdad es que es una historia muy bonita llena de sentimientos sobre todo lo que destaco es la evolución personal de Ginger porque tiene una evolución muy bestia a mí Ginger es que me ha encantado como personaje se ha colado entre mis favoritos puede ser de verdad yo creo que Ginger se come a risa en este libro tiene mucha importancia en los libros porque Ginger es una apasionada de los libros y sobre todo del principito se habla muchas veces del principito Peter Pan y de muchas historias obviamente si os gusta Alice Kellen tenéis que leer todos sus libros obviamente y una cosa que me ha molestado y que me está empezando a tocar un poco las narices a mí personalmente no me ha afectado porque yo llevo los libros de Alice Kellen al día creo que me los he leído todos menos los primeros primeros primerísimos que publicó que haya porneo hace un modo de tiempo todos los demás me los he leído ¿qué pasa en nosotros en la luna? aparece Axel Axel es el prota de la biología de Jaque Ocurra pero aparece en un momento en el que ya ha terminado la biología de Jaque Ocurra ya ha pasado un tiempo y te cuentas qué les pasa a Lía y a Axel te cuenta todo lo que es de su vida no sé cuántos años después porque esto transcurre un tiempo después te cuentan que digo yo a ver yo que lo he leído pues yo proud y orgullosa pero alguien que no lo ha leído también se cuentan cosas porque Axel y Riz hablan de ciertas cosas hablan de ciertos sentimientos yo lo que os recomiendo es que leáis los libros de Alice Kellen porque pasa lo mismo en Trece locuras que regalarte que aparecen los del día que dejó de nevar en Alaska y ahora os voy a contar qué me ha parecido The Righteous Mind Why Good People Are Divided By Politics and Religion que es la mente de los justos porque la gente está dividida en religión y política es un libro de no ficción en sí que básicamente lo que te habla es desde un tono más psicológico porque la gente nos dividimos según nuestra nuestras convicciones políticas y sobre todo nuestra religión nos compara con la misma situación cómo pensaría una persona de X religión y otra y la verdad es que es muy interesante está dividido en varias partes tomaros vuestro tiempo porque tiene muchos términos psicológicos que asimilar tiene muchas cosas que te tiene que contar y yo me lo he leído tomándome mucho tiempo lo guay es que cada parte luego está dividido en sus partes que están divididas en sus partes y pues así se hace como una lectura puedes parar básicamente tiene muchísimo contenido multimedia y cada parte en sí puede ser un par de hojas tres o cinco a lo sumo pero te encuentra también muchísimas experiencias personales de él es un libro también que habla de muchas cosas que ahora mismo están pasando y que tú ves las similitudes que hay la verdad es que está muy bien y yo le he puesto cuatro estrellas porque me ha servido mucho y ahora vamos a otro otro salseo y es el de los logos de oro de la señora esta que no me acuerdo cómo se llama es la versión descafeinada de seis de cuervos yo iba ya muy prefijada a decir esto porque mucha gente que se ha leído seis de cuervos y le flipa seis de cuervos luego han escuchado la sinopsis de este y ha dicho uy amiga la copia y cuando se lo han leído han dicho es una copia de seis de cuervos y yo como buena persona os digo que es verdad es una copia barata de seis de cuervos es la versión descafeinada y encima poco mala habéis leído seis de cuervos sabéis que todos los cuervos tienen su relevancia pues aquí no bueno pues nos cuenta os voy a decir o sea ya sabéis más o menos de qué va a seis de cuervos ¿no? pues esto año 1880 aprox París de repente le van al Severin este y le dicen oye mira amigo te voy a hacer un trato tú me tienes que robar esto que es un diorama que tiene que ver con Napoleón y tal y me vas a descubrir pues descifrar esto si tú quieres aparte tu libertad y me lo tienes que dar vale el Severin dice vale no pasa nada yo voy a juntar un grupo de gente inteligente maravillosa para que roguemos ese diorama del museo en el momento en el que va a estar en ese lugar vale junta a una serie de personas o cinco personas pues aquí la única que trabaja es la Sofía esta Severin es la copia barata de de Kaz o sea es que todo es como que muy me 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 o sea se quieren asemejar así de cuervos porque la ambientación es muy uno tiene una ambientación así más rusa más del folclore ruso del folclore soviético luego este tiene un poco más de finura más fineza le faltaban ahí nada más los tres mosqueteros franceses y todo eso pero es que es soso a mí me ha costado mucho leerlo porque había momentos que sí momentos que no no sé ha sido todo como muy raro muy extraño a mí no me ha terminado de gustar lo único es que si me van el final pues ha habido cosillas que así tal que me han hecho decir pues mira luego ahora mismo me veo la segunda parte que sale este año vamos a hablar de Acomaf cinco estrellas es la segunda parte de Acotar para mí esto es una relectura no quiero contaros mucho de qué va solo cinco estrellas maravilloso mirad los post-its Cassian Dios del universo y de la vida si queréis o cuando me lea el tercero y me lea Kofas o sea me los relea porque yo he puesto cuando puse que estaba releyendo este libro la gente yo creo que lo de releer no lo entendió y me intentaron espollear varias veces y yo es como en plan otras personas me preguntaron que por qué me gustaba tanto el personaje de Nesta y bueno pues si queréis que os hago un par de vídeos hablando sobre por qué me gusta Nesta y Cassian y que hablemos en sí de toda la saga de Acotar y todo eso me lo dejáis en los comentarios pero vamos maravilloso mis dieces y todos nos acordaremos de la primera frase de Cassian en este libro tenemos hambre seguimos con Tormenta de Espadas de George R.R. Martin aunque veis esto aquí si está terminado lo único es que mirad lo que hay una chuleta de todos los personajes y bueno esta es la tercera parte de Juego de Tronos de lo que es en sí la canción de Hielo y Fuego y la verdad me ha gustado más que el segundo libro tiene partes muchísimo más interesantes y sobre todo quiero haceros una comparativa porque aquí pasa el final de la segunda temporada y el principio de la tercera y parte de la tercera temporada yo digo que a mí el personaje de Aria me gusta mucho en la serie en los libros no me está gustando tanto y bueno el último libro del que os voy a hablar aunque no lo voy no es el último que voy a mencionar es el de Memorias de una Beisa que leí para la lectura conjunta que organizó Mikey que os dejaré su canal por aquí y en agosto leeremos Dune y yo estoy muy emocionada pues leímos Memorias de una Beisa de Arthur no sé qué me acuerdo el nombre ahora mismo y bueno pues la verdad es que ha sido una lectura ha sido curiosa en el principio está muy bien nos cuenta pues Chillo como desde pequeña hasta adulta va creciendo y se mete dentro de todo el mundo de lo que es una Beisa a ver tengo pendiente que lo quiero hacer porque tengo muchas ganas de hacerlo es como voy a empezar otra sección que empezaré con Paradise City y todo lo que tenéis que saber antes de ver esa serie quiero hacer en esa sección como que contaros mi experiencia con pelis series libros y el segundo que voy a traer es ese que es ese vamos el de Memorias de una Beisa contarnos cómo iba yo al libro y al final que me he encontrado entonces como que voy a hablar más en profundidad de eso en ese vídeo es un libro que está sumamente bien escrito hasta que llega a la mitad que pasa una cosa que a todos los de la lectura nos ha producido asco y yo creo que a partir de ahí el autor se ha empezado a centrar en otras cosas que a mí personalmente no me terminaban de interesar y creo que al final ha sido muy decepcionante porque ha sido muy precipitado y yo sinceramente no esperaba ese final me lo esperaba algo más desarrollado y de otra forma pero yo creo que le debéis dar una oportunidad porque creo que todos o sea que todo el mundo tiene prejuzgado este libro como yo tenía prejuzgado que ya os hablé de eso en el vídeo que quiero hacer pero bueno yo os digo que le deis una oportunidad tres estrellas que no está mal y el último del que os voy a hablar es Of Aisansadus que lo he abandonado después de leer 100 páginas ¿por qué? porque me estaba aburriendo muchísimo no me estaba gustando no era es que es como que ha perdido la esencia del libro primero que es Of Aisansadus y no descarto en un futuro retomarlo porque también creo que lo he pillado en un momento un poco complicado que no me apetecía que estaba un poco en medio bloqueo por culpa de The Gilder Wolf y bueno pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho no olvidéis suscribiros al canal que tenéis el botoncito en uno de estos dos lados y dejadme en los comentarios todo lo que queráis y bueno ya con esto me despido y nos vemos en un próximo vídeo adiós